Hola, soy Santiago Botas de GestiónEmpresarialRentable.com Los videos institucionales hoy son una pieza muy importante del plan de marketing o de posicionamiento de una empresa en internet y principalmente en la mente del consumidor. Cuando hagas un video institucional piensa en todas las variables, piensa en la iluminación, piensa en el fondo, piensa en la vestimenta, en tu apariencia debes estar peinado o despeinado, sucio o limpio, la acústica también es muy importante, se tiene que oír bien. Entonces, todo en un video, la imagen, el sonido, el fondo, la iluminación, el lenguaje que se utilice comunica algo. Yo puedo estar en este momento diciéndote que estar sucio o estar rapado es la nueva onda del momento y que yo recomiendo que tú hagas eso y te tatúes, etcétera, etcétera, pero con mi aspecto y con mi lenguaje estoy diciendo yo no lo hago. Entonces, no debe existir esa contradicción. Es muy importante que busques la coherencia y es el mensaje que te quería dar hoy. Para más información ingresa a gestionempresarialrentable.com Soy Santiago Botas, siempre pensando en tu bienestar, en tu progreso y en que obtengas la rentabilidad máxima de tu empresa. Gracias por ver el video.